Les cuento que estamos con Doña Felisa, que es una emprendedora bitaqueña, que estamos en un emprendimiento de anturios y esta señora es la que hace magia con sus manos para que estas flores salgan hermosas. Y cuéntame un poquito, Doña Felisa, cómo le ha ayudado la Fundación Agrícola Himalaya en todo este proyecto y este emprendimiento. Pues la Agrícola Himalaya me ayudó para los anturios con la polisombra y los esquejes. ¿Y cuántos esquejes tiene en este momento? Eso ya es otro cuento, ¿cierto? Y la capacitación que ha recibido de parte de la Fundación, ¿le ha servido, le ha gustado? Sí, claro, por eso seguí con mis matas, porque es una capacitación muy buena de los anturios, cómo los debíamos de sembrar, cómo los debíamos de cultivar, cuando tengamos las flores, cómo las debemos de cortar. Gracias.